¡Suscríbete! Hay un tubazo, si hay un tubazo, tú sabes que esta gente anda como desesperada y loca porque ya el tema del video nefasto ese que hicieron los militares en decir que tiene miedo que no nazca, resulta que es como un amedrentamiento y una situación para calmarlo, pero la parte de la platica es la que está escasa, entonces esta gente dijo bueno vamos a grabar esto porque supuestamente entre comillas le ofrecieron más y resulta que la gente anda como Blanchechina en el Fuerte de Tiuna porque mire los tienen así, cortos, locos y sin vista, lo cierto es que esa gente anda alborotada porque en Fuerte de Tiuna la gente se está revelando porque mira Maduro no ha soltado la platica y Diosdado anda como poniendo trapitos de agua caliente, pañitos de agua caliente y tú sabes, esa gente se está sublevando y mañana viene pero con todo María Corina porque vamos sólidos. Ahí tenemos ese tubazo, pero la gente nos está preguntando también por la señora de la mano, que ahora se va para Rusia, que pasa ahí porque Putin estaba marcando distancia, no fue para México, no sé, bueno dicen que si la montaña, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, entonces la amiga se lanza para Rusia, cuéntenos qué va a pasar allí, qué dicen tus cartas. Pero la amiga lo que quiere es buscar supuestamente, ¿verdad?, recuperar lo que Putin le dijo, mira, ajá, se llevó, se quedó y no lo pueden recuperar. La carta en este caso de la emperatriz, la torre y la carta de nueve espadas, la presión no ha sido tan fuerte que tuvo que viajar la señora Delsi con el propósito de negociar con Putin la situación del oro, la plata, las cuentas, toda la piedrería, todas las cosas que necesitan recaudar porque el señor le dijo, bueno, usted no puede contar con eso. Más allá de un supuesto foro y toda la cosa, que el Congreso, que la película de terror, esto es para ella acercarse a él para ejercer presión porque supuestamente han hecho convenios donde lo quieren como amedrentar, señalar y acusar y lo están sobornando con el propósito de que él suelte, ¿verdad?, en los bancos donde tiene el régimen guardada sus cositas, bueno, los que sean un trajado, para que suelten y ella pueda recuperar, por eso es que ya la mandan siempre allí como dice con las maletas y la cosa. Entonces les mandaron las maletas vacías para decir, ya lograba recargarlas en Rusia, pero aquí por la carta de la torre, como bien lo señala, aquí no hay donde agarrar, porque el señor se quedó con el botín, se quedó con el botín. Yo recuerdo, ahora recuerdo, recuerdo que hablamos en algún momento porque el señor Putin dijo a viva voz que como él estaba en guerra, los depósitos que se habían hecho en Rusia, pues qué pena, no se pueden entregar. Y como el señor quitó todos sus barcos y todas sus milicias y sus cositas que tenían allí, supuestamente para proteger a Maduro, esa gente anda asustada, esa gente anda asustada, que te le digo yo, ay, esa gente anda como loca miraflores buscando estrategias, por eso es que, tú sabes que ellos se esconden para saber con qué, ¿sabes?, estrategias supuestas de parafarmarles locas que quieren estar creando para amedrentar a la gente. Ya el tema de la operación Tum Tum, que Diosdado, que anuncia que esto y que todo, que todo el cuento, ya eso se les está acabando las manos porque la gente no tiene miedo. Por ahí salió la gente Petare y dijo, pero métanse para acá, métanse para acá para ver qué es lo que van a hacer con el Tum Tum. Ay, ahí, ahí le pueden dar para ampampampam. La gente está asustada. Ellos operación Tum Tum y Petare para ampampampam le van a dar. Para ampampampam. Ay, Dios mío, mire, bueno, no sé. La gente sabe que no se meten a Petare porque tú sabes que lo van a hacer. Ajá, aquí llegaron, aquí se encontraron, aquí no salen. Bueno, no sé, en todo caso, entonces, él sí está pidiendo cacao porque la gente tiene el bolsillo vacío y necesitan platica. Ah, se están quedando sin platica. ¿Será por eso, chicos? Hablando de las dos primeras preguntas, ¿será que está buscando platica para pagarle a los militares y poder seguir en el coroto? Exactamente. Ah, que la cosa es así. Ver si se le está arrodillando a Puti con el propósito de, mira, intercambiar allí unos dolaritos, unos oros, unas cosas, unos lingotes para poderles pagar porque, mira, la carta en este caso del 10 de bastos, reina de oro, y la carta de la templanza sabe que recae el peso sobre ella para la estabilidad del señor Nicolás Maduro. Así que, como dijo Andy, lo hemos disfrazado hoy de fantasma porque ese señor nunca ha pasado por el tema de las milicias. Ese señor, cuando muchos saben manejar un C, pues, que no quiero ni hablar, ¿sabes cómo soy? Un metrobús, no sé si chocó alguno, pero un metrobús sabía. Bueno, voy a cambiarte la pregunta porque la gente está preocupada. Sabemos que se cerraron las embajadas en Argentina, en Chile, en Perú, etcétera, etcétera. Y esa gente que estaba tramitando, o la gente diciendo que estaban tramitando sus pasaportes allí, tendrán que ir a Caracas. Qué susto. No, 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 yo estoy impactado con eso. Qué susto, ¿qué va a pasar con eso? Eso es una locura, y eso es una rueda de pescado o un anzuelo que le está picando el régimen. Mira, la carta en este caso del 5 de bastos, la carta del rey de copas y la carta del 2 de oro. Eso viene por el señor psiquiatra, ¿verdad?, por el psicópata del Jorge. Y Dios da, por supuesto, que van de la mano, porque son ellos dos los de la estrategia y la idea, con el propósito de venir a secuestrar, encerrar, amedrentar, señalar a todas aquellas personas, ¿verdad?, que en su momento y en su oportunidad hablaron del régimen. Como todos los que estamos afuera somos personas que podemos tener viva voz, y alzamos la voz en base a los venezolanos que no pueden conversar, entonces ellos quieren hacer una matriz de opinión para meterlo tras las rejas. Por eso es que andan creando las aulas esas de, ¡ay, déjame respirar! Porque así no son ellos mismos los que lo van a hablar el mismo juez. Punto suspensivo. Mira, yo, aquí hay una cosa en las noticias, porque según CNN, Brasil está pidiendo un salvoconducto al régimen para dejar salir a los opositores que hasta el día de hoy todavía se encuentran en la Embajada de Argentina. Esos mismos que le quitan la luz, que no los dejan salir, que no los dejan hacer nada, que a lo mejor hasta le cortarán la posibilidad de ingresar alimentos. ¿Qué va a pasar con esto? Porque estos son rehenes que tiene el régimen. Amén de todos los presos políticos y la gente desaparecida. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Prosperará la petición de Brasil? Sí, la carta en este caso de Caballo Vasco, del ermitaño, y la carta del 7 de oro es una petición formal que está haciendo Lula en este particular para así poder establecer, como dicen, los mecanismos de tranquilidad en el pueblo. Recordemos que si esta gente... Ya sabemos que esta gente se quiere meter como es lugar. Ya sabemos que esta gente quiere venir a generar cierto temor y pánico en lo que respecta a la parte de los políticos con el propósito de querer aislar a María Corina o dejarla sola, pero María Corina está fuerte, está robusta, la estrategia está sólida. La gente anda... Ay, sí, pero es que no sé qué va a pasar, que se me cayeron los ánimos. No, señores. Aquí específicamente se va a lograr ese acuerdo con Brasil para así poder mediar con estas personalidades y terminarlo, como dice, de sacar. Que ellos van a montar, porque por ahí viene Jorge con una parafarmalia loca de los supuestos documentos del mundo, González Urrutia, que son creados por ellos mismos, por supuesto. Entonces, por allí vienen unas estrategias donde ellos quieren hacer ver de que la gente le está pidiendo clemencia. Ese detalle va a salir a la luz pública en corto tiempo. Sé que tienen que estar muy pendientes, porque Maduro le está pidiendo cacao a Lula. Pero tú sabes que Petro es el que se le va a golpear, porque Petro va a terminar por presión, por presión del pueblo, terminar aceptando específicamente que Mundo González Urrutia es el electo como presidente actual y vigente en Venezuela. Entonces, aquí vamos a ver donde le van a empezar a saltar a una cantidad de chispas, a lo que es Colombia, y viene, como dice, la trama de la guerra y las diferencias entre ellos. Gustavo, me tengo que ir a una pausa, eso está muy interesante, pero estaba leyendo aquí el chat, y la verdad, sí hay preguntas, hay muchas preguntas, pero lo que más hay son piropos para ti y tus lentes. Viste, Gustavo, viste, Gustavo. O sea, yo... Yo te dije, Gustavo, que te quedaban bien los lentes. Aquí, muchachos, Gustavo, qué bello habla, Gustavo, qué bello se te ven los lentes. O sea, bueno, hombres y caballeros que dicen que te ves muy apuesto, porque te ves interesante. Me veo como yo, como ajá, como un señor mayor que no ve las letras pequeñas, pero igual. Bueno, lo que sí vemos es todas las preguntas y las responderemos al regreso de la pausa. Esto es Chica al Día, ya venimos.